La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Dime que sí, por tu madrecita abuela Dime que sí, que me vas a querer tanto Dime que sí, que me vas a querer tanto Dime que sí, que me vas a querer tanto Tierra mis ojos mañana, cuando me digas adiós Dime que sí, por tu madrecita abuela Dime que sí, que me vas a querer tanto Dime que sí, que me vas a querer tanto Como yo te quiero a ti Que me vas a querer tanto Dime que sí, que me vas a querer tanto Tanto como yo te quiero a ti Que me vas a querer tanto Como yo te quiero a ti Bueno, muy buenas noches Somos Momento Musical Un grupo que lo componen 12 músicos Y que venimos de Mota del Cuervo Aquí por primera vez hoy al Casal Estamos encantados de estar aquí Pasando la noche con ustedes Que esperemos, compartamos Lo que más nos gusta, nos apasiona A nosotros la música Bueno, pues hemos dado inicio Este concierto con una canción Que se llama Viajera Que forma parte ya de nuestro grupo Siempre, porque alguna vez Hemos intentado retirarla Y nos la piden Con la cual nos llevamos Ya como si fuese una bandera Hemos elegido un repertorio Bueno, pues que esperemos Es variado De rancheras, boleros Música tradicional canaria Bueno, esperemos Que les guste Y lo que marca en su estilo Y esperemos que pasemos Una mesa agradable Voy a presentarles a A mi grupo Empezando por allí Por aquella parte El que se encarga del sonido Y que lleva el bajo Es Luis Luis Ordena Gracias a vos Hay dos hermanos gemelos Se notan bastante que son gemelos Pues Antonio toca el teclado Y su hermano toca el acordeo En la flauta Y bueno, hacen voces Segundas voces Luego está Está Fernando Pues es una voz solista Y toca la guitarra Aquí detrás mío Justo detrás Está justo Se llama justo Y está justo detrás Toca la guitarra Y canta A mi lado está Guillermo Guillermo Montes Y toca la Hace la voz baja Y toca la pequeña conclusión La guitarra principal La lleva Luciano Pues Nelly Toca varios instrumentos Hay un poco de cada cosa Toca el laúd La mandolina Y bueno Un poquito de cada cosa A su lado está Julián Que toca la mandolina Y al lado de Julián Pepe Pepe Luis Toca el laúd Y la mandurria Lo que le den al hombre Allí en aquella punta Hay una canción ranchera A mí me encanta Y me imagino Que a muchos de ustedes también Que se titula La Feria de las Flores Va por todas las mujeres De este pueblo Que jalonan Esta plaza tan bonita De El Casar Va por todas las mujeres La Feria de las Flores Me gusta cantarle al viento Porque vuelan mis cantar Y digo lo que yo siento Por oídos los lugares Aquí vine porque vine A la Feria de las Flores No hay cerro que se me pide Y no acoge serme a Flores ¡Qué bonito! En mi caballo repito He venido de muy lejos Y traigo pistola Y con ella doy consejo A través de las montañas A venir a ver las flores Que hay una rosa uraña De la flor de mis amores Y aunque otro quiera cortarla Yo la haré mi ser primero Y juro que derrobarla Aunque venga jardinero No hay libertad En el huerto de mi casa Y si sale jardinero Tú eres a ver A ver qué pasa ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Bueno, buenas noches Esta canción Que vamos ahora a interpretar Es una salsa Tipo chacha chá Digamos Todos las conoceréis, la letra es muy simple Él espera de ella algo así como un te quiero Pero su respuesta es siempre quizás, quizás, quizás Pero todos lo queréis Siempre que te pregunto de cuánto como el hombre Tú siempre me respondes, quizás, quizás, quizás Y así pasan los días y yo desesperado Y yo contestando, quizás, quizás, quizás Estás perdiendo el tiempo pensando, pensando Por lo que tú más quieras, hasta cuándo, hasta cuándo Y así pasan los días y yo desesperado Y tú, tú contestando, quizás, quizás, quizás Estás perdiendo el tiempo pensando, pensando Por lo que tú más quieras, hasta cuándo, hasta cuándo Y así pasan los días y yo desesperado Y tú, yo contestando, quizás, 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 quizás. Y también, más adelante, nos hablará nuestro compañero Santiago Delo. Y vamos a hacer una de las canciones más beñas que hizo. Esta se titula El camino de la noche. Esperemos que os guste. El camino de la noche No me he dado por vencido La noche a volverle a tu cariño Te quiero y no me creas arrepentido Porque mi gran amor No me olvido No me importa que vayas donde vayas No me importa que trajes de perderte Yo te encuentro mujeres en la muerte Más allá de la pena y del dolor Me voy por el camino de la noche Seguro que me alumbre las estrellas Me voy por el camino de la noche Porque las sombras son mis compañeras No me importa que vayas donde vayas No me importa que trajes de perderte Yo me encuentro mujer hasta en la muerte Más allá de la pena y del dolor Me voy por el camino de la noche Me voy por el camino de la noche Me dejando que me alumbre las estrellas Me voy por el camino de la noche Porque las sombras son mis compañeras No me importa que vayas donde vayas Seguidamente vamos a interpretar para todos ustedes No volveremos Aunque pensamos volver No me importa que vayas donde vayas No me importa que vayas donde vayas Que sello contigo No haya más un recuerdo de mi Ni detrás más amores contigo Te lo juro que no volveré, aunque me hagan pedazos la vida Si una vez por locura te amé, ya de mi alma está la despedida No volveré, te lo juro por Dios que me mira Te lo juro llorando de rabia, no, no volveré No pararé, vas a ver que el llanto ha formado Un atorio de olvido ha negado, donde yo tu recuerdo ahogaré Fuimos llores que el viento apartó Fuimos piedras que siempre encarnamos Botas de agua que el sol presentó Borracheras que no terminamos En frente de la ausencia me voy Mi boleto no tiene regreso Lo que tengas de mí te lo doy Pero no te devuelvo tus besos No volveré, te lo juro por Dios que me mira Te lo digo llorando de rabia No, no volveré No pararé Hasta ver que el llanto ha formado Un atorio de olvido ha negado Donde yo no recuerdo ahogaré No, no volveré Buenas noches, como ha dicho mi compañera, me llamo Fernando. Llevo viviendo en Guadalajara casi la mitad de mi vida. No digo los años que tengo. Bueno, me considero muy feliz aquí en Guadalajara, pero también añoro a mi tierra, Mota del Cuervo, que es donde nací. Bueno, a lo largo de estos años hemos visitado parte de la geografía de Guadalajara. Hemos estado en Sigüenza, Jadraque, Pastrana, Brihuega, El Pozo, Cabanillas, no sé si se me queda alguna. En Guadalajara capital cuatro veces, dos en el Colegio de San José y dos para fiestas en la Plaza Mayor. Señor, esta noche estamos muy contentos de estar aquí en el Casal. Agradecemos que se hayan acordado de nosotros. Y tengo que decir una cosa. Tenemos en común la patrona de aquí, que es la Virgen de la Antigua, y la patrona de nuestro pueblo es la Antigua de Manjabacas, por el paraje donde está. Luego tenemos a la misma madre, y yo creo que se merece un viva. ¡Viva la Virgen de la Antigua! ¡Viva! Bueno, pues ahora vamos a interpretar una canción que se llama Villaverde. Es un pueblo de la isla de Fuerteventura que el autor le hizo esta canción a este pueblo porque allí fue donde encontró a su amor. Pues espero que os guste y va por todos vosotros. ¡Viva! Con mi ancho sombrero a cubrirme del sol, me fui a Fuerteventura que el autor le hizo esta canción. ¡Viva la Virgen de la Antigua! Porque Villaverde me detiene, todos su gusto y placer, mi corazón porque... Porque Villaverde me detiene, todos su gusto y placer... Mi corazón porque... ¡Suscríbete al canal! 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 Ella quiso quedarse cuando vio mi distresa, pero ya estaba escrito que aquella noche le diera su amor. Ella quiso quedarse cuando vio mi distresa, pero ya estaba escrito que aquella noche le diera su amor. Vamos con un paso doble que se titula Luna de España. Está escrito por un compositor, Fernando Guaralera, que es de Toledo. Lo pueden bailar todos ustedes, aquí hay unos espacios libres, porque se trata de un paso doble. Así que va por todos ustedes el paso doble Luna de España. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Donó los derechos de autor a una asociación o organización Juega Terapia con el fin de que los niños que tenían que sufrir la quimio y demás pues estuvieran distraídos y no pensaran en su enfermedad es una canción muy alegre yo creo que la hemos cantado o bailado la mayoría de los que estamos aquí pero nos da un mensaje fenomenal y nos ayuda a salir de los momentos estos que tenemos que la vida nos conlleva ¿no? de decaimiento, de hundimiento nos da ánimo para seguir adelante y luchar su título es Resistiré ¡Gracias! 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 y os voy a dar una pista ¿quién no ha cantado alguna vez eso de qué bonitos ojos tienen ¿os suena? pues vamos a poner ya que bonitos ojos tienen debajo de esas dos tejas debajo de esas dos tejas qué bonitos ojos tienen ellos me quieren mirar pero si tú no los dejas pero si tú no los dejas ni siquiera parlo dejas malo dejas malo dejas malo dejas malo dejas pesan tus labios quisiera pesan tus labios quisiera para venganza de rosa y de ti de niñe hermosa eres bien una llenitera de linda y hechicera como el canto de una rosa y de niñe hermoso Si tu pobre me desprecias, yo te concedo razón Si tu pobre me desprecias, yo no me ofrezco riqueza Te ofrezco mi corazón, te ofrezco mi corazón Habló de mi pobreza Malagueña salerosa Besar tus labios quisiera Besar tus labios quisiera Malagueña salerosa Y de ti, de niña hermosa Eres linda y hechitera Eres linda y hechitera Como el canto de una rosa Como el canto de una rosa Y de ti, de niña hermosa la canción siguiente es dos cruces en esta canción el compositor Vasco Carmel Barrio está inspirado en Sevilla como Sevilla es la cuna de algunos frances en medio de la soledad la soledad es llena vamos a hacer una introducción por soledad con un pequeño homenaje a este compositor para todos ustedes el compositor Carmel Barrio con una introducción por soledad dos cruces la soledad ¡Gracias! 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 Sin haberse comprendido Están clavadas los cruces En el monte del olvido Por los amores que han muerto Que son el tuyo y el mío Hay guardia de Santa Cruz No hay raza de doña Elvira, os vuelvo yo a recordar, y me parece mentira, pero aquello pasó, todo lo que duele en el olvido. Esas promesas de amores en el aire se han perdido, están clavadas con cruces en el monte del olvido, por los amores que han muerto sin haberse comprendido. Están clavadas dos cruces en el monte del olvido, por los amores que han muerto, que son el tuyo y el mío. Esas promesas de amores que han muerto, por los amores que han muerto, por los amores que han muerto. Vamos a otro lugar, a las Islas Canarias, una calle se llama Pajamar. Este es un pueblecito que se halla al norte de Tenerife. La cantan muchísimos grupos, sobre todo tinerfeños o canarios. Nosotros, con toda la humildad, vamos a hacer mucho mejor que ellos. Con todos ustedes, Pajamar. No tiene abuela. ¡Aplausos! 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 Escuchando su cantar y de cómo fue el día Allá por el horizonte, el sol que brilla hasta el monte Ahí está la tierra mía Ahí bajaba y vuelve el signo norteño Dios te hizo ir el feño como un feliz bendición Ahí bajaba y vuelve el grácea de escote En la nereza durobre con mi sentir a canción Qué bonito es Guajamar, qué bonito es Latamaya Para contestar la toalla, escuchando su cantar y de cómo fue el día Allá por el horizonte, el sol que brilla hasta el monte Ahí bajaba y vuelve el signo norteño Dios te hizo ir el feño como feliz bendición Ahí bajaba y vuelve el signo norteño Ahí bajaba y vuelve el signo norteño Ahí bajaba y vuelve el signo norteño La siguiente canción es una canción chilena Se llama ¿Dónde va la lancha? Esa que vamos a necesitar que el público nos ayude Porque aquí vamos a tener que contestar ¿Dónde va la lancha? Este señor va a preguntar ¿Dónde va la lancha? Y nosotros vamos a decir ¿Dónde va la lancha? Y todos contestamos Hay otro tono, pero bueno ¿A qué hui va? O sea que ¿Cómo van a decir? ¿A qué hui va? Lo que pasa es que el tono lo ha hecho por abajo O sea que ahora hay que subir más Pero bueno, ahora llega la cosa Esperamos que lo disfruten Así que nos vamos a subir a la lancha Tempestad, tempestad Conviendo la lancha se va Tempestad, tempestad Conviendo la lancha se va La lancha está lista y el santo y el santo Las ángeles de todos los grupos se van La lancha está lista y el santo Pasajeros todos contentos se van De pronto turistas se acercan al pasar Preguntan o falta la lancha De pronto turistas se acercan al pasar Preguntan o falta la lancha ¿Dónde va la lancha? ¿A qué hui va? 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 Tempestad, tempestad Tempestad, tempestad Conviendo la lancha se va Tempestad, tempestad Tempestad, tempestad Pasajeros todos los grupos se van ¿A qué hui va? ¿Cuándo ya la lancha está por faltan? Tenga un pasajero ¿A qué hui va? 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 Tempestad, tempestad Conviendo la lancha se va Tempestad, tempestad Conviendo la lancha se va Bueno, ahora nos quedamos por España Vamos a interpretar una balada romántica es una canción que tiene una letra muy bonita, llena de poesía. La canción la compuso Emilio José y se llama Soledad. Para todas las marisoles, tenemos aquí una delante de mí y todas las soledades, Soledad. Soledad Soledad es tan tierna como la amapola, que vivió siempre en el riego sola. Soledad Sin necesitar de nadie, ay mi soledad. Soledad Soledad Es criatura primorosa, que no sabe que es hermosa, y sabe de amor y engaños, ay mi soledad. Soledad 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 Es tan bella como una paloma, y tan clara como el sol que asoma, por entre los patronales, ay mi soledad. Soledad 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 Es criatura primorosa, que no sabe que es hermosa, y sabe de amor y engaños, ay mi soledad. Soledad 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 Como el agua que llega, correcto alegre desde el manantilado. Pero yo en la tierra así distinta, porque es sincera, es natural. Como el agua que llega, correcto alegre desde el manantilado. Los avientos ya no te van, el feliz vive en mi soledad. Nos vamos de nuevo a Canarias. Ahora vamos a interpretar una isa canaria. Las isas son muy parecidas a nuestras fotos, pero con un tono más dulce que caracteriza a los canarios. El título es Parranda Canaria. La han cantado infinidad de autores canarios. Los alanteños, los mociones, y ahora nos atrevemos nosotros, como ha dicho antes Antonio, creo que lo haremos mejor que yo. Otro, molesto. Vaya plaza preciosa que tenéis. Qué maravilla. Y los chorizos que huelen también. ¿Y cómo huelen? Hay los pinchos con dulces. ¿Vosotros? ¡A ver, los pañales! ¡Ah! ¡Oh, Canarias! ¡Oh, Canarias! Paranda, paranda, parra, parrandero Paranda, paranda, parra, paranda Cantamos la risa, fiñito y ligero De alada a los hilos y en candelaria De alada a los hilos y en candelaria Paranda, paranda, parra, 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 parra Con la parra, la parra, la parra del vino Con la parra, la parra de la parra Nace y cobra, sonido, racimo, sentivo Con el timbre, las uvas y la guitarra Con el timbre, las uvas y la guitarra Con la parra, la parra de la parra Paranda, un foguete trabonado en la parra Cayó Los contadores saltaron y nadie desafinó Se metió bajo las aguas con todo volador Tirado, la parra, la parra de la parra Cantaba con todo volador La parra, la parra, la parra La parra, la parra, la parra La parra, la parra, la parra, la parra Cantaba con todo volador La parra, la parra, la parra, la parra Cantaba con todo volador De alada a los hilos y en candelaria Paranda, la parra, la parra Como todos las conocéis Pues os animo a que las cantéis con nosotros En la parra, la parra, la parra En la parra, la parra, la parra En la parra, la parra, la parra Una vieja historia en un café Era de una niña Que del pueblo se escapo Tanto riñado De un que voló Y ahora no al pensar ¿Dónde estará? Más nadie la quiere y la gusta Andoríña Andoríña La llamaron Los que allí dejó Con la Junto a Vuelto Por favor Vuelto El abuelo está junto al hogar y me sonríe con maldad y me sonríe con maldad. Matando niña y al joven volverán ya lo verán, es un pajarillo sin probar, pero un día gris se posarán. Su misterio ya no lo será, el hombre a tu línea ya jamás me lo dirá, pero mientras tanto ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Andorilla, 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 ¿dónde estás? Andorilla. ¿Dónde estás? Andorilla, ¿dónde estás? Andorilla. Andorilla, ¿dónde estás? 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 Andorilla ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!